Mis padres son de Puerto Rico, pero yo soy adóptico. Adoptida. Sí. Oh, ¿bien? Sí. Hello, hello, gente. Bueno, hoy tengo un videíto nuevo para ustedes. Ya que estoy estrenando teléfonos, ya que estamos estrenando cámara, les voy a enseñar un restaurante icónico de aquí de Estados Unidos que se llama Hooters. Bueno, de pronto lo han oído nombrar, lo han visto en películas y quiero ir a comer, así que acompáñenme a ver Hooters. Pues ya estamos aquí, ya estamos. Aquí está. Hooters. Vamos allá. Ok, pues aquí estamos. Se ve todo el ambiente, está nice. Me voy a preguntar si se puede grabar porque de pronto me van a regalar. Ok, ya me trajeron la carta, ya me atendieron, ya pregunté si se puede grabar el video. Pues como para mostrar un poco de cómo está organizado este restaurante. Ya me trajeron la cerveza, una cervecita me dieron que le llamaban El Plumón. Y con agüita. Ya pedí esta hamburguesa que trae champiñones celtas. Quiero probar, me gustan los champiñones. La cerveza es como de naranja, dice. Vamos a ver qué tal está. No sabe a naranja, naranja, pero sí tiene como la efervescencia del cítrico y se siente el sabor a cerveza fuerte. Está buena. En realidad está buena. El Plumón, dice Gile Yang. Ok, ya trajeron la comidita. Mírala. Qué chula. Las papas como las traen. Se ve rica. Vamos a empezar a probar. Una comidita de butter. Bueno, les cuento. Yo traía en mente como que tú entrabas al restaurante y todo iba a ser como a puros hombres. Que digo yo. Como, no sé. La mayoría hombres yo pensaba que iba a haber. Y no, mentira. Mira, aquí a mi lado hay una señora con un bebé. He visto varios niños comiendo aquí como de personas en familia. La verdad, hay una parte que me gusta. Y es que... Como que acaba tabú. O sea, la gente que nos está enseñando a ver una chica de short super corto. Y las chicas son... O sea, el abetimiento es como un poco llamativa, digamos. Sensual. Pero es bueno porque mata tabú. O sea, la gente cree que... Uno no puede ver una mujer así porque ya tiene que haber morbo. Ya tiene que... No, está bien. Para que las personas aprendan. Pues que no todo tiene que ser morbo, ¿no? Con un lado. Es chévere. Es una experiencia nueva. Es diferente. Y como les decía, eso se ve en películas mucho. Pues yo quería hacerlo. Quería mostrarles un poco. Pero eso es lo que traía yo como concepto de Hooter. No, por el momento no. No pude comerme todo, estaba muy rica. ¿De dónde es el español? Mis padres son de Puerto Rico. No, pero yo soy adulto, adulto. ¿Adoctiva? Sí. Oh, ¿bien? Sí. No sé, pero yo soy de Filipina. ¿Filipina? Sí, en español, pero no sé. ¿Cómo hablas? Como de español. Sí, pero como chiquito. Pero hablas bien en español. Sí. 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 Bueno, pues la comida estuvo muy buena. Como pueden ver, ya casi que la acabé. La cerveza. Me gustó mucho la cerveza. El sabor que tiene es diferente. No había probado nunca. Porque hay cervezas que tienen sabores diferentes, pero al final te fastidian. Y no, la cerveza está muy buena. Recomendado para los que vengan a Estados Unidos. Y no se peguen la pasadita fruta. La cerveza está muy buena. Otra cosa a resaltar es que hay muchas pantallas, pero en todas tienen un programa diferente de deporte. Por ejemplo, en esa de allá tienen una clase de deportes. En esa tienen otro. En esta otra. En esa al fondo. La de atrás. Estas todas tienen, bueno, excepto estas dos, tienen deportes iguales. Ah, bueno, esas tres. Pero la mayoría tienen deportes diferentes. Ok, y aquí me despido de Hooter. La verdad que muy buena atención. Estuvo buena la experiencia. Era algo que quería conocer. Bueno, amigos. Gracias por haberme acompañado en este video. Espero les haya gustado. Y algún día cuando vengan a Estados Unidos, también se pasen a Hooter. A conocer y a aprender un poco más de culturas diferentes. Bye.